Seguimos con Con todo y Pensini Venimos aquí con todo y Pensini por Glovisión Tenemos a nuestro próximo invitado Él es Irán Gaviria Tengo que leer, porque él tiene un partido Que es un partido que se llama Puente Pero tiene dos nombres Porque es Unión y Entendimiento Así lo leí yo en una entrevista Que tuviste con el Papa Francisco Eso fue en diciembre Entonces tuve un poco de confusión Pero me lo aclaraste muy bien Dices que Puente es Unión y Entendimiento Y es lo que necesitamos en este momento en Venezuela Que estamos todavía tan polarizados ¿Cómo estás Irán? Un placer tenerte Pedro, un gran honor, un gran placer De compartir con ustedes y con toda tu audiencia Igualmente, quiero decir que no es primera vez que Irán viene Lo que pasa es que tuvimos algunos problemas La última vez Porque bueno, hay cadenas y eso Y tenemos que respetar ese horario obligatorio Irán, quería comenzar contigo Bueno, ¿qué significa Puente? Puente de Unión y Entendimiento Quiere decir que tú estás en esa onda De no polarización De entender ambos lados del país Que tanto se necesita Así es Así es El partido Unión y Entendimiento Puente PD Partido UN Unión Ente de Entendimiento Ok Es una organización política nacional Legalizada en septiembre del año 2015 Y tiene sus estatutos Su declaración de principio Y busca Tú lo has señalado En un país tan polarizado Ser una plataforma de unión De entendimiento Entre los extremos políticos Entre las regiones Que también están separadas De los centros de toma de decisiones Entre Este siglo Que no termina de nacer El siglo XXI Y la Venezuela moderna Y al mismo tiempo Es un partido que Al lado del diagnóstico Sobre la situación nacional Propone Una Venezuela distinta Y allí está Nuestro programa de gobierno 20 puntos para Venezuela 20 puntos porque es la nota máxima Que saca un estudiante Está muy bien la analogía Perfecto Y 20 puntos porque Del 1 al 20 Nosotros le proponemos A los venezolanos Qué hacer en este país Para que el cambio político Se produzca Y una vez que el cambio político Se produzca Qué hacer para aumentar La producción de alimentos Qué hacer con el petróleo Que es la base fundamental Del desarrollo económico Nuestro Con las instituciones Con las separaciones De los poderes públicos Con las fuerzas armadas Con las relaciones internacionales Con el capital humano Con la infraestructura física Porque algo ha agotado al país Que es el diagnóstico La crítica Y es tiempo de entender Que en medio de las dificultades Lo que hay es que Remar Trabajar por una Venezuela En donde haya Pleno abastecimiento Seguridad personal Funcionamiento De los servicios públicos Solidaridad Y eso es lo que propone Puente Por eso nace Puente Y desde entonces Desde septiembre del 2015 Hemos estado recorriendo el país Constituyendo directivas Hoy en 15 estados del país Tenemos directivas regionales En muchos municipios Hay directivas municipales Hacemos debates Hacemos foros Recibimos aquí en Caracas A la dirigencia regional Conversamos con ellos Y estamos hoy en día Validados Ante el Consejo Nacional Electoral No es Puente Un partido Que tiene que concurrir En estos fines de semana A validar su nómina Porque Esa es la pregunta Más importante En toda la entrevista Tengo otras Pero Usted es un partido Que no se tiene que validar ¿Qué significa eso? ¿Están ustedes abiertos A hacer plataforma Para otros partidos Que no les vayan A renovar O darle nuevamente validación? ¿Cómo lo han estudiado Ustedes políticamente Dentro del partido? Dos aristas De la respuesta ¿Por qué no tenemos Que validar? Porque fuimos legalizados En septiembre del 2015 23 de septiembre del 2015 Publicado en la Gaceta Número 775 Ya habían cerrado Las inscripciones De candidatos Para la Asamblea Nacional Y no tuvimos Digamos La oportunidad La cualidad Para inscribir Entonces Es un partido Que no ha participado En ningún proceso electoral No, me acuerdo Que en la elección De Asamblea Nacional Tu viniste Que dijiste Mira, no podemos participar Lamentablemente Porque no tenemos Sin embargo Hicimos campaña política No electoral En favor De todos Y cada uno De los candidatos Del cambio De los candidatos De la mesa De la unidad Y luego Hoy en día Estamos en un proceso De validación Nosotros hicimos Un manifiesto Al país Diciendo que era Un proceso Que tenía condiciones Sobrevenidas Condiciones indebidas Que era un proceso Que buscaba Cercenar La participación Política Y la existencia De partidos políticos Pero bueno Allí está Ese proceso La inmensa mayoría De partidos políticos Ha dicho Que va A participar En la validación Hace una semana Lo hizo Avanzada Progresista Este fin de semana Lo hizo Voluntad Popular Deseamos Que otros partidos Primero Justicia Lo hace este fin de semana Pero hay 18 Que dijeron Mira nosotros No estamos de acuerdo Con la Lamentablemente Porque incluso No se trata solo De que validen Los partidos De la oposición Partidos históricos Como el Partido Comunista De Venezuela Por ejemplo Ha sido sometido A este proceso Repito En condiciones Muchas de ellas Indebidas Y la mayoría Sobrevenidas Que no explican Como un partido De la tradición Histórica Del Partido Comunista De Venezuela Se ha sometido A esas condiciones Y el Partido Comunista No solo ha dicho Que no participa Entre otras razones Porque habría que Revelar La nómina De militantes Pero el Partido Comunista De Venezuela Ha dicho No solo no participamos Sino que ha introducido Ante el Consejo Nacional Electoral Y sobre todo Ante el Tribunal Supremo de Justicia Demandas Para invalidar Este proceso Y no son muy relacionados El Partido Comunista De Venezuela Con el PSUV No están ligados Aunque sean ideologías De alguna manera Deberían Porque el Partido Comunista De Venezuela Ha acompañado Todo este proceso Político Llamado el socialismo Del siglo XXI Pero hay la intención No solamente de ahora Sino que ya viene En el año 2006 Cuando el presidente Chávez Gana la elección Frente a Manuel Rosales Su primer discurso Es Vamos a un partido único El Partido Socialista Unido de Venezuela Y allí Ya el Partido Comunista De Venezuela Dijo No Nosotros mantenemos Nuestro perfil Y cito eso Del Partido Comunista De Venezuela Porque no se trata Solo De ayudar Como en efecto Puente lo ha estado haciendo Participando Ayudando A la revalidación En el caso De la semana pasada De avanzada progresista Y en esta semana De voluntad popular Y lo haremos Sucesivamente Con otros partidos De la alternativa democrática Sino reivindicar Que en un sistema político La existencia de partidos Es indispensable Si es un sistema democrático ¿Qué va a pasar Con el PPT Por ejemplo? Bueno Difícilmente pueda Validar Porque las condiciones Eso De poner 420 De las 40 mil máquinas Poner apenas Dos días Que es un fin Fines de semana Siete horas Cada día En algunos casos Poner a concurrir Y a competir Distintas organizaciones El mismo día Hace que sea Casi imposible Esa validación Fíjate que eso Le pasó a voluntad popular Y hay ciertos reclamos De lo que sucedió Allá en Falcón Sin embargo Seguieron adelante Y dicen Bueno nuestra revalidación Está en la calle Sin embargo Tenemos que esperar También el escrutinio Del CNE O ya eso queda Como revalidado No La última palabra La tiene el Consejo Nacional Electoral Y habrá que esperar Esos pronunciamientos Del Consejo Nacional Electoral En el caso De cada uno De los partidos Que concurra A la validación ¿Querías que el Tribunal Supremo de Justicia Tome alguna decisión Sobre estos partidos Como el PPT El Partido Comunista de Venezuela Y saque alguna resolución Para salvarlo? Bueno Se han introducido recursos Ante el Tribunal Supremo de Justicia Y la máxima instancia Del Poder Judicial En Venezuela Está en la obligación De responderlo Hay también pendiente Un recurso Que es sobre la propia existencia Del Partido Mesa De la Unidad Democrática Nosotros aspiramos Y aprovechamos Esta oportunidad Para decir que La Mesa De la Unidad Democrática Fue el partido Más votado En diciembre Del 2015 Que no necesita Validación Que no necesita Validación Porque obtuvo Mucho más Del 1% Y ojalá Estos intentos Por invalidar De manera judicial A la Mesa De la Unidad Democrática No prosperen Ok Mira tenemos que ir a una pausa Irán Al regreso Quería preguntarte Tú eres un hombre Del agro Y también Bueno eres veterinario Eres médico Y conoces mucho También de todo lo que es La ganadería Aquí en Venezuela Y han habido Serias críticas Sobre lo que ha sido La política En materia agropecuaria En los últimos años Sobre todo lo que ha sido El plan de la patria Inclusive personas Dentro del PSUV Y dentro del gobierno Han osado criticar Este plan de la patria Han salido En algunos casos Hasta de los cargos Que tienen Al regreso Quiero que me haga Una evaluación En este momento De regreso con usted Aquí en Conto Y Pensini Pueblo Visión Seguimos con nuestro invitado Es Irán Gaviria Presidente del partido Puente Unión Y entendimiento Es una cosa puente Pero ya vi que Tiene un anagrama ahí Partido P de partido UM Unión Y ente de entendimiento Te quedo buenísimo Mira aquí la gente En Twitter Algunos Ya en Maracaibo Emocionados Que quieren formar Parte del partido Puente Mira Pablo Galindo Saludo Arroba Dafisemen Venezuela Dice Desde el Zul Le apoyo total A este nuevo partido Como hago para formar Parte de la fila Bueno Estás agarrando No solamente seguidores Sino partidarios Pueden visitarnos En nuestras redes En Twitter Arroba Puente Venezuela Y en las páginas web Triple W Puente Venezuela Punto Org Estamos en Facebook Estamos en Instagram De forma tal que pueden contactarnos Y pueden ver nuestras actividades Por ese mecanismo De hoy tan ágil Que son las redes sociales Increíble En verdad que uno se entera Todo el minuto Del segundo Y también preguntan Que antes de seguir Con la entrevista Que si ustedes Son un partido Como dicen Puente Que pueden servir De plataforma Para otros partidos Que si no resultan validados Que está la MUD Pero ustedes también Van a apoyar A estos partidos Puente es un partido Para el cambio No para la continuidad Lo hemos dicho Y pasado este proceso De validación De partidos Si Puente Lo hemos dicho Y lo repetimos aquí Puede servir De plataforma Para que se exprese Electoralmente El sentimiento De cambio En Venezuela La necesidad De unión De un gobierno De unidad nacional Puente Está a la orden Ahora Esa necesidad De cambio En Venezuela La necesidad De unión De entendimiento De un gobierno De unidad nacional No es monopolio De los partidos Que forman parte De la mesa De la unidad En el oficialismo En eso que se llama El chavismo Hay descontento Y hay necesidad De cambio A lo largo Y ancho Del país Hemos contactado Centenares Miles de personas Que sin ser Tener afecto Por los partidos De la mesa De la unidad Quieren el cambio Para esos venezolanos Que quieren el cambio Una vez que pase Este proceso De validación Puente Está a la orden Como plataforma Político Electoral Para el cambio No para la continuidad Te habíamos preguntado Jamo esta pregunta Al aire En la pausa Sobre tu opinión Sobre el plan De la patria Las consecuencias Que ha tenido El agro La industria Y sobre todo Tenemos en este momento Un caso muy caliente Que son las 709 Panaderías Aquí en Caracas Y el resto del país Que le están aplicando Unas leyes Un tanto Leoninas Fuertes Para poder ser cumplidas Y lo que le espera Es también Confiscación Y expropiación Pedro El problema central Que afecta hoy Con mayor fuerza A nuestros compatriotas Es el problema Del hambre No pongo de lado El problema De la inseguridad El problema Del mal funcionamiento De los servicios públicos De la salud Que son problemas Agobiantes también Pero Basta ver La encuesta De Encovi De las universidades Nacionales Simón Bolívar Católica Andrés Bello Y central Cómo ha aumentado La pobreza Y cómo Entre otras cifras Nos revelan Que uno De cada 10 Compatriotas Está hurgando En la basura Para alimentarse Uno ve las colas En torno a Mercados Abastos Bodegas Supermercados Carnicería Y panadería Y ese es el gran problema Que tenemos hoy Los venezolanos Hay gente que dice Pedro Basta de peleas Comida ya Es lo que los venezolanos Están pidiendo A grito Y yo creo que también Basta De diagnósticos Es tiempo Sobre ese problema En particular De decir Qué hay que hacer En Venezuela Para tener Harina precocida De maíz Leche Carne Huevos Aceites Café Azúcar Disponibles Y una población Con poder adquisitivo Para comprarlos Porque Estos mecanismos Estos operativos Del CLAP O de otras cosas Simplemente Son Mecanismos Que no van A la raíz Del problema Ni a la solución Del problema Verdaderamente Entonces Hoy en día Nosotros estamos Pasando hambre Hay desabastecimiento Porque no hay Producción nacional Y porque no hay divisa Para las importaciones De los déficits Eso es Pero qué hacer Yo me pregunto Pedro En términos muy concretos Y te pregunto a ti Para hacer esto Interactivo Tres alimentos básicos Cuatro alimentos básicos Que tú piensas Que para ti Para tu familia Para los venezolanos Son indispensables Hoy en día El pabellón venezolano Ok El pabellón es arroz Carnes mechadas Caraotas Carne ¿Cómo hacer Para volver a producir La carne Que requieren Los venezolanos? Nosotros llegamos A consumir Según cifras De Asofrigo De la Federación De Ganaderos 23 kilogramos De carne Habitante a año Hoy Por la escasez Y por los altos precios 8 mil 9 mil 10 mil El kilo de carne Según Fedenaga Estamos entre 8 y 9 kilos De consumo Teníamos un rebaño Bovino De unos 15 millones De cabezas De ganado Eso se ha diezmado Estaremos en 10 12 millones De cabezas Y llegamos a producir 450 mil toneladas De carne El último año 220 mil toneladas ¿Cómo aumentar La producción de carne? Hay que mejorar Los pastos Hay que tener semillas Hay que tener Maquinaria agrícola Hay que tener Seguridad jurídica Y seguridad personal Y así como Con la carne El arroz Nosotros fuimos Un país Excedentario En arroz Llegamos a producir 100 1 millón 125 mil 1 millón 200 mil toneladas De arroz En carne 23 kilogramos De consumo En arroz Estaríamos En unos 25 kilogramos Según Febe Arroz La Federación Venezolana De arroceros El año pasado Apenas se sembraron 110 mil hectáreas De arroz Con un rendimiento De 5 mil 500 kilos Por hectárea Son Unas 600 mil Toneladas De arroz Insuficientes Para la demanda Nosotros podemos En un par de años Con semillas Con tecnología Con renovación Del parque De maquinaria Con precios Para los agricultores Producir 1 millón 200 mil 1 millón 300 mil Toneladas De arroz Granos leguminosos Caraotas Fuimos un país Autoabastecidos En granos leguminosos Un consumo De unas 100 mil toneladas 120 mil toneladas Al año Que vienen fundamentalmente De Chile De Argentina Del exterior Cuando pueden producirse En el país Plátanos El pabellón También lleva plátanos Nosotros tenemos En el sur del lago El Vigía El Chivo En esa zona Capacidad para producir No solo los plátanos De todo el pabellón De los venezolanos Sino para exportar Plátano fresco Plátano procesado Estos cuatro ejemplos Es para decir Y con esto concreto Nosotros en Venezuela Podemos producir Todo el pabellón Toda la leche Todos los pollos Todos los huevos Todo el café Buena parte del azúcar Que requerimos Lo que hace falta Es una lista De productos Carne Arroz Leguminosas Pollos Huevos Que hay que hacer En cada rubro Que se requiere En cuanto a Infraestructura física Financiamiento Necesita el apoyo Necesita el apoyo Del capital Y de la empresa Privada Sin eso es indispensable Es necesario la participación Del Estado Para ordenar Pero sin productores Sin procesadores Agroindustriales Es imposible Volvernos Abastecer Pero Venezuela Venezuela puede producir Toda la comida Que están requerimos Que están requeriendo Que están requeriendo Nuestros compatriotas Y no tienen que estar En la cola Y pueden tener empleo Y poder adquisitivo De eso se trata Por cierto Nosotros Aquí En 20 puntos Para Venezuela En el punto 13 De nuestra propuesta Estamos diciendo Cómo producir Y cómo abastecer Cómo llenar Los anaqueles Ahora Eso se le ha dicho Al gobierno Se lo han dicho Los gremios de producción Pero el gobierno No hace caso Y prefiere tener A los indigentes A la gente Haciendo cola Sin poder comer En lugar de sentarse Con quienes Verdaderamente saben De la producción Del procesamiento De la distribución Pero Venezuela Puede En corto tiempo No una obra milagrosa En carne Requeriremos 6 u 8 años Pero en cereales Arroz El maíz de las arepas Verduras y hortalizas En dos años Podemos estar Plenamente abastecidos Fíjate que Las bolsas CLAP En su mayoría Lo que dice La prensa Porque yo no he tenido Acceso a ninguna Dice que la mayoría El 100% Es importado Pero ayer Dice Frey Bernal Que no Que algunas De estas bolsas Si tienen 50% De producción Venezolana Y hoy Alguien por el twitter Me ratificó Que es así ¿Cuál es la realidad Entonces De estas bolsas Todo lo que alivia A los venezolanos Sobre todo Si es comida Hay que aplaudirlo Pero estamos En la obligación De decir que Los CLAP Son un engaño Y esa no es la manera De darle comida A nuestra población La manera De darle comida A los venezolanos Es que en las bodegas Hay harina precocida Maíz De maíz Arroz Azúcar Carne Que haya pescados En las pescaderías Y el venezolano Puede escoger Y pagar Eso es Un país próspero Y eso lo podemos hacer El CLAP Es como si hubiese Una guerra Y tu tiras Por barcos Por carreteras O por el aire Bolsas de comidas Que no llegan Al grueso De la población Y esa no es la solución Lo malo que de repente Consigues Algunos de estos productos Vendiéndose En las autopistas Gente que renegocia Como pasó hace poco Con el bachameo Y además No solamente con los CLAP Con las importaciones Agroalimentarias En Venezuela Ha habido Una gran corrupción En el 2008 2010 Pudreval Se ha hecho Toda una denuncia Pedro y todos Quienes nos están Escuchando ¿Por qué? Porque el gran negocio Ha sido El dólar Y en lugar de traer La leche Que se dice Que se va a traer Al precio Que se dice Se compran productos Por debajo De los costos Con menor calidad No se traen Los volúmenes Se pone al pueblo A pasar hambre Y se ha hecho Un gran negociado No solo con los CLAP Sino con todas Las importaciones Agroalimentarias Como ven Que el invitado Se apasiona Porque este es su tema Pero es que tiene solución Es que tengo que ir Una pausa Irán Tiene solución Ya volvemos contigo Vamos a hablar Sobre también El tema de la carta Interamericana El proceso De regreso con ustedes Aquí en Contro de Pension y Glovisión Estamos con Irán Gaviria Presidente del partido Puente Irán Quedamos con un tema Muy interesante Tú tuviste La oportunidad De hablar Con el Papa Personalmente Y le solicitaste Su ayuda Con el diálogo En Venezuela Un diálogo Que en diciembre Se acabó Se trató De relanzar Hace como dos semanas Pero parece Que nos estuviéramos Paralizados Que no se avance En eso Y la salida Que se ve Para darle Nuevamente Movilidad Política Económica El país Podría ser La carta Interamericana Sin embargo El gobierno Ya ha dicho Mira nosotros No vamos Si nos tenemos Que salir De la OEA No importa Tenemos anillos De seguridad Que ya nos dejó El presidente Chávez Para poder Sobrevivir Esa circunstancia No sabemos A qué se refería El embajador Roy Chatterton Pero ¿Cuál es tu opinión? Porque si todavía Hay posibilidad De ese diálogo Yo siempre creo Que las negociaciones Son importantes El diálogo De lado y lado Bajar un poco Por lo menos Del parte del gobierno Que cumpla Con las cuatro cosas Que hasta le ha pedido El Vaticano Que es una ruta electoral Que es Liberar Algunos presos políticos Que es todo El reconocimiento De la Asamblea Nacional Entre otras cosas Y la ayuda humanitaria Y la ayuda humanitaria Que yo lo sacaría De eso Porque eso Debería de abrirse ya ¿Cuál es tu opinión? El camino Es el diálogo Pedro El hecho de que El diálogo O el formato De diálogo Ensayado en el 2014 De enero Febrero El primer trimestre Incluso hasta el 13 de mayo Del 2014 Haya fracasado O que El formato De diálogo Ensayado Desde octubre Del 2016 En adelante Haya fallado Haya fracasado No significa Que el diálogo Como mecanismo Para dirimir Las diferencias Y sacar a Venezuela Del abismo En que se encuentra Hay que reivindicarlo Aquí no puede haber Salida A esta crisis Que es fundamentalmente Socioeconómica El hambre La escasez La caída Del poder adquisitivo Fundamentalmente Pero que tiene Soluciones políticas Lo dominante De la crisis Venezolana Es lo socioeconómico Pero lo determinante Es lo político Porque la salida Política Va a hacer Que el problema Socioeconómico Pueda reencausarse Y el diálogo Es el mecanismo Tú lo señalaste Yo tuve la dicha En enero del 2015 Y en noviembre del 2016 Con motivo De la Juramentación Del otorgamiento Del capelo Cardenalicio A Monsignor Baltasar Porra De hablar brevemente Con su santidad Francisco Y en las dos ocasiones Le pedí Su santidad Ayúdenos En Venezuela A buscar Caminos de unión Y de entendimiento Lo mismo con el Cardenal Parolín Con quien En un par de ocasiones En Roma Pero sobre todo Cuando él fue enuncio Acá en Venezuela Mantuvimos una relación Digamos de respeto El pedimento fue igual O cuando pude Conversar con el Secretario General De la OEA Almagro En Santo Domingo O con el presidente Dominicano Leónel Fernández El pedimento es Ayúdenos En Venezuela A encontrar Los caminos Del diálogo Y del entendimiento Entonces reivindico Que el camino Tiene que ser El diálogo Lo segundo Que yo señalaría Pedro Que es importante Nosotros en Venezuela Tenemos vasta experiencia En diálogos Y en negociaciones Políticas No estamos En pañales En los años 60 Hubo insurrección Armada en Venezuela Que fue derrotada Por los gobiernos Democráticos Y quienes fueron Derrotados militarmente Tuvieron la entereza La valentía Pompeyo Márquez Teodoro Petkoff Entre otros De decir El camino De la lucha armada Ha fracasado Vamos al camino electoral Se abrieron Con puertas Hubo mediadores Nacionales La asociación Pro Venezuela Las universidades Y bueno Se buscó Reconciliación Entre dos sectores Que Estaban en guerra En guerra armada Entonces Aquí en Venezuela Tenemos Esa experiencia ¿Qué hace falta hoy? Bueno Replantear el diálogo Una agenda Que incluya Esos cuatro puntos Que tú has señalado Que están en la Carta de Monseñor Parolin Y darle prioridad El punto número uno Del diálogo Tiene que ser La necesidad De la gente Cómo llenar Los anaqueles De comida Cómo combatir Y garantizar Mayor seguridad Personal Cómo reactivar El empleo Más que los puntos Que tienen que ver Con el poder político Porque Los venezolanos Con razón Ven a los políticos Debatiendo Sobre sus intereses Particulares O partidistas Y de espaldas A la realidad Nacional Entonces El punto número uno Del diálogo Es cómo nos ponemos De acuerdo Para resolver El problema Del hambre De la desnutrición Claro Eso tiene que ver Con un modelo económico Y tiene también que ver Con un modelo político Pero nosotros Reivindicamos el diálogo El camino es el diálogo Hay que insistir En eso Así no sea Con este esquema Sino con otro esquema Hay que insistir Hay que plantear Por ejemplo Nuevos mediadores Estos que están El presidente Zapatero Leónel Fernández Martín Torrijio Por supuesto El Vaticano Pueden quedarse Pero hay que incorporar Nuevos mediadores Que le den confianza A otros sectores ¿Por qué no? Un delegado Del secretario general De las Naciones Unidas Hay que incorporar Nuevos participantes No solamente Los partidos políticos Y mucho menos Los cuatro partidos Y más importantes De la mesa De la unidad O más numerosos ¿Dónde están los empresarios? Los trabajadores Los académicos Los comunicadores sociales Tiene que ser Un diálogo nacional Que conlleve A una agenda De soluciones Bueno Y allí está Puente En esa prédica Obstinada De buscar una salida Consensuada A esta crisis Que afecta A millones de venezolanos Estar a Puente Gracias Irán Gaviria Un placer tenerte aquí Espero verte nuevamente Ojalá Que se abra A ese